Durante 22 años, el misterio ha rodeado a este hombre. En 1977, desapareció delante de sus compañeros. 15 minutos después, todos ellos lo vieron regresar con la barba crecida. Desde entonces, su caso se convirtió en una leyenda a nivel mundial. Era militar, en servicio activo. Su nombre, Armando Valdés. Suscríbete al canal. ...de los aviones, como que aceleramos. Las misiones espaciales han traído material de la Luna, rocas, para ser examinados acá. Y dentro de pocos años seguramente sucederá lo mismo con otros planetas, incluso buscando señales de alguna forma de vida. Ahora, en esa línea de pensamiento y especulando naturalmente, no habrá sido eso lo que pasó con el Cabo Valdés. Fue abducido para ser examinado, naturalmente comprendiendo que para muchas personas una explicación así resulta casi tan increíble como la historia del Cabo Valdés. La historia del Cabo Armando Valdés comienza en 1977 y sigue sin resolver hasta nuestros días, adquiriendo ribetes de verdadera leyenda en el mundo de la ufología. ¿Qué fue de él después de su experiencia? ¿Se lo llevó a la NASA y lo sometió a estudios? ¿Se convirtió en un genio matemático? ¿Enloqueció? ¿Dejó el ejército o sigue en servicio activo? Estas son algunas de las dudas en torno a un caso que despertó el interés de investigadores de todo el mundo y que decidimos nosotros investigar a fondo. Debido a la relevancia mundial de esta historia y a los numerosos rumores y trascendidos que la envuelven, nuestra investigación se inicia en Nueva York, en los Estados Unidos. Allí, el oncólogo chileno Antonio Buneus nos introduce en el caso tal como se aprecia desde el extranjero. A pesar de que yo he sido el gran divulgador de los casos chilenos, diría que el único que tiene realmente, que se conoce, digamos, a nivel que sale citado en muchos libros, sería el caso Valdés. El del cabo Valdés, de la patrulla militar en Putre. ¿Es una abducción, verdad, lo del cabo Valdés? Es una abducción, pero no una abducción clásica, porque en la abducción clásica el tipo tiene lo que decía el señor Hopkins, missing time. O sea, la persona, digamos, estaba viajando de, digamos, de Santiago o al paraíso y eso toma una hora y media de viaje y la persona le tomó cuatro horas y no recuerda qué le pasó. Entonces tiene tres horas de tiempo perdido. De ahí viene el término missing time. En cambio, en el caso de Valdés, es un caso de tiempo ganado. La persona desaparece por solo 15 minutos. Sin embargo, por eso es tan famoso, cuando regresa, tiene la barba crecida y el fenómeno del reloj, la fecha del calendario del reloj, que marca cinco días en el futuro. O sea que por eso es un caso tan único. ¿En tu opinión, fui digno, confiable? Bueno, sí, yo estoy convencido de que algo pasó ahí. Ahora los detalles de los testigos, claro, hay que reinvestigarlos. ¡Ah! 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 ¿Alguno de ustedes conoce el caso del Cabo Valdés? ¿Sí? De hace años que lo habría tomado un platillo volador. No. ¿No? Nada. Pampa Yuskuma, ¿dónde queda? ¿Por aquí, derecho o para allá? Los hechos ocurrieron exactamente en este lugar, que se llama Pampa Yuskuma, pero en realidad son las afueras de Putre. De hecho, las construcciones, esa línea blanca que se divisa a mis espaldas, son las del regimiento Granaderos, que en aquella época albergaba también al regimiento Huamachuco, que ahora se encuentra más arriba en la montaña. Bueno, resulta difícil aceptar, de buenas a primeras, que se trate de la intervención de seres extraterrestres. Sin embargo, también se pregunta uno, bueno, entonces, ¿qué explicación existe? La historia del Cabo Valdés irrumpe como una investigación periodística realizada por la prensa del norte. Luis Maturana, periodista del diario La Estrella de Arica, tuvo que cumplir su labor en un contexto difícil, dada la tensión que existía en la frontera, el despliegue de militares en la zona y las restricciones que a veces esto significaba para la labor periodística. La historia concreta que yo escuché, que me contó y que después yo recibí de conversar con los concriptos y con el Cabo, se trataba lo siguiente. En Putre había un destacamento de caballería y por razones climáticas la caballada la tenían en un lugar cercano a Putre, pero mucho más protegido del frío. Todas las noches bajaba una guardia. La guardia de conscriptos que encabezaba el Cabo Valdés pertenecía al destacamento guamachuco del ejército en esa fecha a cargo del comandante Emilio Moraga Neira. El destacamento resguardaba la frontera con Perú y Bolivia en el altiplano. El superior jerárquico del Cabo Valdés en la línea de mando era el entonces capitán Pedro Durcodoy, quien accedió a responder algunas interrogantes del caso. No se olvide que estábamos cerca del año del centenario de la guerra del pacífico y se presumía que podían haber algunos hechos de guerra. Entonces se reforzó todo el frente norte. Se mantenía mucho secreto porque como era natural no le íbamos a pasar la información a los adversarios, a los enemigos. Y por otro lado, como le digo también, no hay que olvidar que en el año 78 tuvimos un conflicto, un clásico conflicto con la Argentina, pero eso no se descubrió el frente norte. O sea, nosotros siempre jugábamos una hipótesis 3, o sea, con Argentina, Perú y Bolivia. Y teníamos que ganábamos suficiente como para cumplir las misiones, digamos, y para montar a todo el personal. O sea, teníamos más de 200 caballos. Y ahí había personal a cargo que se encargaba de su control. Normalmente, como digo, había un cabo, un clásico, y 6 u 8 soldados con crimen. El 25 de abril de 1977, el cabo Valdés se hizo cargo de la guardia por casualidad, porque originalmente ese turno le correspondía a otro militar. Bajó una guardia compuesta por 7 concriptos al mando del cabo Valdés. Y caminaron los 3, 4 kilómetros que separaba Putre del lugar este. Y se dedicaron a montar guardia, fundamentalmente a cuidados de los animales, de los alimentos y de los implementos que había para la monta. Esto fue una noche, un domingo para un lunes. Yo ese fin de semana había bajado y regresé el día lunes en la mañana. Llegué aproximadamente como a las 11 de la mañana y ahí me impuse de los hechos. Y quien me relató, digamos, su experiencia. Me explicaba que aproximadamente a medianoche, cercana a la medianoche, estaban todos reunidos alrededor de una jogata que hicieron en el sector donde normalmente se guarnecían los guardias de Persebrera, y me acuerdo que estando en esa circunstancia, los dos soldados que estaban haciendo el patrullaje llegaron bastante agitados, corriendo, para informarles que habían visto una luz que venía desde los cerros acercándose hacia donde ellos estaban. Y que prácticamente se quedó estática a unos 50 metros de altura. Y ellos dicen que las luces se posaron en la falda de la colina esta y se proyectaban como acercándose hacia ellos y después se alejaban. Iluminando como si fuera de día todo el sector. Ellos no tenían idea de qué se podía tratar. Estamos hablando de, en el caso de los conscriptos, de siete niños que provenían de localidades del interior de la cuarta región. Gente sin ninguna cercanía a lo que es la ciencia ficción, ni a la televisión, de películas de ese tipo. Inicialmente se rezaron. Posteriormente, esperando que esto desapareciera o que se fuera, el pueblo se mantenía ahí mismo. Y pasaron unos 20 minutos, una cosa así, como no había ninguna, digamos, ningún cambio en la situación. En uno de estos acercamientos de la luz, el cabo Valdés, que era el único militar profesional, decidió salir a ver qué era y caminó unos pasos. Se alejó de donde estaban todos reunidos. Se alejó hasta donde estaba la pirca, digamos, abierta, donde estaba como una puerta. Y se paró ahí, en la puerta. Y ahí les dirigió la palabra, les dijo que se identificaran y que buscaban. Y si no, que se fueran. Dijo esto y los soldados estaban mirando indistintamente al cabo como a la luz. Y de repente el cabo no estaba más desapareciendo. Ya, ahí sí que se asustaron. Si estaban asustados los soldados, ahora estaban más asustados. Con su cabo desaparecido, solo. Cuentan ellos que lo volvieron a ver como 15, 20 minutos después. No venía caminando en un paso firme, sino que medio tambaleando. Y se acercaron a él y él decía cosas incongruentes. Apareció con bastante barba. Fue una de las cosas que se dieron cuenta los soldados. A la hora o a la hora y media el cabo se repuso, se despertó. Y cuando llegó la hora de volver a Putre, ya había llegado el contingente que lo reemplazaba, el cabo miró la hora y tenía el reloj detenido a las 4.30 o algo así. Pero la fecha estaba adelantada en 5 días. Más o menos lo que muestra la barba que él tenía. Bueno, como le digo, no se había afectado todavía. Estaba muy afectado. Estaba muy preocupado. Tenía una gran interrogante, no sabía qué había pasado porque no recordaba absolutamente nada. De esta situación. Yo le creí efectivamente que algo sucedió, que efectivamente hubo algo extraño, que no sale de todo lo normal. Que esto fuera un ovnio, fuera otra cosa. Eso no tengo la certeza. Cuando entrevistamos a Aldés, yo lo noté. Primero, reacio a contar mucho. Bastante complicado. Yo diría bastante inquieto y... Con las cosas poco claras. Yo creo que él no sabía que él había pasado. Es como si tuviera una laguna mental, un momento en que no se recordaba. Ahora, el tema de la barba, el tema del reloj, sí que lo tenía claro. Eso ya es posterior al hecho. Cuando se publica la noticia, los diarios dicen una patrulla militar vio un ovni. Esa información no es correcta y el error fue deliberado. ¿Por qué a los mandos militares les convenía alterar la información de prensa y hablar de una patrulla en vez de una guardia? La respuesta es simple. Una patrulla lleva armas y equipos de radio. Una guardia, como la que acompañaba a Aldés, no tenía nada. A los militares les preocupaba la información que pudiesen recibir los países vecinos, a través de la prensa, sobre el despliegue de tropas en esa zona de la frontera. Y preferían decir que estaban muy bien equipados. Nosotros le bajamos el perfil absolutamente. No queríamos que esto se trascendiera porque sabíamos lo que venía detrás. Porque venía en el trabajo periodístico y esto traía un montón de gente que iba a llegar a cuartel a visitar esto. Y se iba a difundir, iba a salir los diarios, iba a salir unidad militar, canado, etcétera, la ubicación y todo, la fuerza. En algún momento la gobernación, tengo entendido, solicitó que separasen las publicaciones, pero a las 24 horas, a las 48 horas, estábamos de vuelta con la información. Lo que quiere decir que el director negoció a nivel de intendencia o a nivel de la comandancia en jefe o del general inspector. Y pudimos nuevamente salir con toda la historia, tal como había sido escrita y aprobada. Y es lo que queríamos evitar. Se evitó hasta cierto punto. La repercusión nacional de la historia fue instantánea. Los corresponsales la despacharon el mismo día en que fue publicada por el diario La Estrella y todos los que llegaron después encontraron mayores restricciones. Dos hechos sorprendentes se produjeron a continuación. Por primera vez en su historia, el ejército ratificó en forma explícita versiones de prensa sobre el avistamiento de un ovni. entregó un comunicado oficial que señalaba que lo publicado se ajustaba a los hechos. Era pues imposible negar que el incidente había ocurrido. Y el otro hecho fue que el diario El Mercurio de Santiago, habitualmente escéptico frente a estos temas, publicó la historia del Cabo Valdés en su portada. Hermógenes Pérez de Arce, periodista y abogado, que es columnista desde hace 37 años del diario El Mercurio de Santiago. En 1977 era director del diario La Segunda. La que se llama prensa seria, tiene el mismo problema que tienen las personas serias con estos fenómenos. Entonces, la prensa seria teme perder su prestigio de seriedad si empieza a publicar estas cosas. Y yo recuerdo que cuando nosotros en la segunda publicábamos todos estos antecedentes, no solo en este caso, sino en otros, de avistamientos o experiencias de personas con objetos voladores no identificados, nunca El Mercurio seguía con esas noticias. Posteriormente, se tendió como un manto de secreto, que es común a todas estas situaciones. Y yo no me lo explico bien, pero me imagino que hay alguna especie de acuerdo internacional de mantener en reserva esta información, que se refiere a objetos voladores no identificados, o a lo que se llama abducciones, cuando las personas han sido tomadas por los tripulantes de estos objetos. Se publicó esta información en la prensa del norte, y a nosotros nos interesó mucho, la prensa local, digamos. Y enviamos un periodista a ubicar a todas las personas que participaron. Y el relato resultó muy genuino, muy interesante, porque eran todos testigos que estaban con testes en lo que había sucedido. Como se dice en el lenguaje jurídico, son testigos con testes y que dan razón de sus dichos, y en el derecho eso constituye plena prueba. Entonces, uno como abogado, cuando hay cuatro o cinco personas que dan la misma versión de un hecho, tiende a pensar qué sucedió. Durante muchos años, la identidad de los miembros de la patrulla permaneció en el misterio. La prensa especulaba y daba diversas versiones sobre sus nombres. Pero nosotros, tras larga investigación, los hemos encontrado y hemos sabido qué fue de ellos. El Cabo Valdés reside prácticamente alejado del mundo desde aquella experiencia en el año 1977 que ha sido calificada por el Centro de Estudios de OVNIs de Roma como la abducción más importante de que haya registro, porque sucedió frente a sus compañeros y porque 15 minutos después tenía la barba crecida y el reloj adelantado en cinco días. El Cabo Valdés, del año 77 a esta parte, se ha negado a hablar y son muy pocos los investigadores que siquiera han podido establecer contacto telefónico con él. Nosotros identificamos a varios de sus compañeros y por primera vez sabemos qué recuerdo tienen del hecho. Tras una larga investigación pudimos descartar rumores, versiones inexactas, errores y conseguimos las identidades correctas de los miembros de la guardia que acompañaban al Cabo Valdés aquella noche de abril de 1977. Los conscriptos serán Pedro Rosales Arancidia, Iván Robles Mella, Germán Riquelme Ovalle, Juan Reyes, Julio Rojas, Raúl Salinas, Humberto Rojas Vélez. Este es Raúl Salinas, ex miembro de la guardia. Hoy está casado, tiene 42 años de edad y trabaja como obrero. Él es Raúl Salinas, si no me equivoco. Él es Iván Robles Riveros, el suscrito, Germán Riquelme Ovalle, Pedro Rosales, no me acuerdo la pedida de él. Pero esto salió en el diario... Humberto Rojas, hoy tiene 41 años de edad y vive y trabaja en Coya, en la precordillera de Rancagua. 17 de mayo, no, 77. Imagínense, miren, aconteció un 25 de abril y sale un 17 de mayo. Entonces me dio harto tiempo entre una situación y la otra. Hasta el día de hoy, el testimonio detallado de estos conscriptos, que en 1977 hablaron con muy pocos medios, era largamente esperado por los ufólogos. Me dijo, ¿por qué no me calentas de Agüita? Porque me voy a llevar una festada. Entonces ya tenía pelo largo, ya me avaló. Entonces tenía un espijito, todos mirando lo mismo. Se puso a afeitarse. Entonces dijo, ya, ¿quién van a ser los dos primeros que van a hacer turno? Todos siguieron mirando, dijo, ya, yo le dije, con otro padre. Más o menos serían como a las 3 de la mañana, una cosa así. Estando apostado Rosales, me acuerdo, que nosotros le decíamos el pecho de palo. Entonces, él grita, miren, miren lo que viene ahí. Entonces, claro, nosotros, al ver cómo él, en la forma que gritó, salimos, salimos los 3 que estaban, 4 que ya estaban adentro, más el Cabo Valdés. Estuve, vengo así, dando el par de así, vengo caminando, y en ese lazo, de los otros dos miedos que tocaban en el turno, dijo, mi cabo, mi cabo, mi cabo, mire. Una nave, ahora uno dice una nave, ¿verdad? En ese tiempo, una luz grande, dos luces que tenía a los costados, sale, en la noche, cerró la cruz, y se nos posa al frente, a ver, a ese, al cerro ya, ya al frente. Y en ese momento, apareció una neblina, grande. Aparece una neblina así, y se para, y se ve la nave. El ganado, imagínese, tener mil cabezas de ganado, en un silencio total, es prácticamente imposible. No había nada, ni un ruido, nada. Entonces, el cabo Valdés, que era muy religioso, comenzó a rezar, y él gritaba, ¿sí? Identifíquense, porque, ¿qué pasó? Esa, esa luz se posó. Estábamos todos en perfectas condiciones, físicas y psíquicas. Estábamos todos, en ese momento, viendo la nave ahí, tomados de la mano. Y en ese lazo, nosotros, yo lo único que me acuerdo, nos quedábamos dos míos. A los diez minutos, nosotros despertamos, y empezamos a preguntar por el cabo Valdés. Oye, y el cabo, y el cabo, y la nave ahí, ahí, justo ahí. Y todo, y mi cabo, y mi cabo, y mi cabo, lo buscábamos, gritábamos. No, no apareció, no hubo caso. Cuando, de repente, escuchamos una voz que dice, muchachos, claro, salimos nosotros, que era mi buen cabo Valdés. y caen a los pies de los ocho, una altura grande, para matarse una persona. Y el cabo Valdés. Como era chiquito así, yo pensaba que era uno de ellos, porque yo cuando lo vi, ya con barba, todas las cuestiones. y lo alcanzábamos y se desvanece. Lo acercamos, porque te gritaba el hombre. A la fogata, lo arropamos, y nos miraba con ojos desorbitados. Entonces, comenzó a decir, Ustedes no saben quiénes somos, ni dónde venimos. Y después cambió de voz. Diciendo a la voz, Ustedes no saben de dónde venimos, no saben quiénes somos. Su reloj marcaba el día 30. O sea, nosotros comenzamos el servicio el 25, de abril, y el reloj marcaba el día 30. Empezó a pasar la hora ya, a aclarecer ya, y la nave, y todo ahí, a las seis de la mañana, se empezó a perder ahí, donde está el volcán. Ahí se los perdió ya, pero a las seis de la mañana. Y entre las cosas, que esa sí la recuerdo muy bien, encontramos así un trozo de metal, muy parecido al aluminio, que nosotros dijimos, aluminio. Y Araneda dijo, esto no es aluminio. Fueron recuperados restos metálicos desconocidos en Pampa, Yuskuma. Le preguntamos al brigadier, Pedro Durcodoy, que estuvo inspeccionando el lugar, después del incidente del Cabo Valdés, si encontró algo. Se ubicó a una altura de más de 50 metros, y sobre el sector de las naves, de las naves le llamamos donde estaba el ganado. Entonces, no se pudo apreciar nada, a pesar que se revisó por el entorno, tampoco había nada. ¿No se encontró nada? Nada, ni metal, ni nada. Cosas, restos normales que hay siempre, botados en ciertas áreas ahí, de herraduras viejas, qué sé yo, de ese tipo. Pero más allá de eso, no encontraba nada. La última vez cuando lo vi fue cuando nosotros ya... cuando él se fue. Ya cuando... yo ya de Sevilla. Se despidió de nosotros. De esa vez no lo vi más. Se tejieron muchas versiones, ¿verdad? Que lo estaban estudiando de la NASA, que el ejército lo había mandado a una hipnosis, que se había vuelto loco, que estaba un experto en matemáticas. Se tejieron muchas hipótesis que en realidad nunca nosotros, por lo menos yo no tuve oportunidad de verificar así efectivamente todo eso aconteció con él. Ni Humberto Rojas, ni Raúl Salinas volvieron a ver al cabo Valdés. Nosotros averiguamos que los exámenes psiquiátricos que se le practicaron en el hospital militar todavía son reservados y protegidos por el secreto médico. Hay una evolución posterior de él que no es el caso típico de una psicosis clásica si hablamos que esto fue una psicosis de él. O sea, que lo inventó todo. Puesto que si hubiera sido una esquizofrenia o una enfermedad de este tipo mental en donde la persona se digrega y alucina, forzosamente tendría en el ejército que haber sido dado de baja. Y no ha sido dado de baja el cabo Valdés. Al contrario, siguió en el ejército posteriormente. Desgraciadamente, yo tengo conocimiento de todo el tratamiento que se le hizo y el tipo de tratamiento que se le hizo en el hospital y no puedo decirlo porque es un secreto de, digamos, de médico. ¿Fue abducido el cabo Valdés? Las abducciones son fenómenos muy reales para David Jacobs, quien ha investigado 700 casos de supuestos secuestros de personas por parte de presuntos alienígenas en los Estados Unidos, Europa, África y Latinoamérica. Todos los afectados dicen o cuentan lo mismo. Los relojes se detienen apenas recuerdan el hecho y solo mediante hipnosis es posible conseguir más detalles. Un escenario típico de abducción sería que una persona es sacada de su ambiente conocido, es subida a bordo de un ovni, generalmente contra su voluntad y sometida a una serie de procedimientos físicos, mentales y desafortunadamente reproductivos, los que les son administrados por unos seres de apariencia extraña. después son devueltas a su ambiente habitual e inmediatamente olvidan lo que les pasó. Ahora saben que algo raro les ha sucedido porque quizás hay tres o cuatro horas de tiempo perdido. Pero la mayoría de la gente no tiene idea de lo que les ha pasado. Saben que han sucedido cosas raras, pero continúan viviendo sus vidas normales. Para la gente que sí entiende un poquito de lo que les pasa es más difícil, especialmente si no lo entienden completamente. Es un peso sobre sus hombros. La mayoría de ellos desde el principio no querían que les pasara. Esperan que nunca les suceda de nuevo y rezan todas las noches esperando que puedan dormir tranquilamente. Este es un club del que nadie quiere ser socio. Supongamos que lo ocurrido al Cabo Valdés fue una abducción o secuestro. ¿Cuál sería el propósito de este incidente o de otros similares reportados en Chile y en todo el mundo? Yo creo que la meta es la producción de bebés híbridos. Yo creo que es por eso que están aquí. Para la producción de estos bebés, todos los abducidos sufren un procedimiento reproductivo. Todos, sin ninguna excepción, hasta donde sabemos. De hecho, por eso son abducidos, básicamente por esa razón. Pero la pregunta es, ¿por qué están produciendo esos híbridos? Yo creo que lo que eventualmente vamos a presenciar es una integración de esos híbridos a nuestra sociedad y cultura humana. Y yo pienso que esto va a suceder relativamente luego. La teoría de Jacobs es sordida. Si las abducciones son reales, el propósito sería la experimentación con seres humanos y la producción de híbridos que vivirían infiltrados entre nosotros. ¿Es posible encontrar una explicación científica para lo sucedido al cabo Armando Valdés? En 1977, poco después de los hechos, surgieron las primeras dudas. El diario La Defensa de Arica planteó que un fenómeno eléctrico podría ser la respuesta. Pero, ¿hay algún fenómeno eléctrico que haga crecer la barba de una persona? Decidimos interrogar a expertos que pudiesen darnos una versión distinta del caso Valdés. Buscando una explicación científica que pudiese resolver el misterio del cabo Armando Valdés, nos trasladamos hasta la octava región. Vinimos hasta la Universidad de Concepción para conversar con un distinguido académico con muchos años de docencia que se interesó por el fenómeno OVNI hasta el punto de formar una agrupación para investigar las noticias respecto a avistamientos que se daban en la zona. Él tiene explicaciones científicas para estos fenómenos. Rafael Vera es profesor de la Universidad de Concepción y se ha especializado en física en universidades nacionales y extranjeras. lleva más de 40 años como docente e investigador e incluso se ha dedicado a formular nuevas interpretaciones para la física contemporánea vigente desde Albert Einstein. Paralelamente, por hobby, comenzó a estudiar el fenómeno OVNI. El caso más interesante fue el caso que se presentó en Santa Bárbara de un mecánico que había tenido un avistamiento. El mecánico se llamaba Chito Cerda y aunque falleció hace tiempo, tanto el doctor Vera como sus familiares recuerdan ese incidente de 1968. Mientras Cerda iba en automóvil por un camino rural, divisó una extraña luz. Tras la aparición de la luz, se detuvo el motor de su vehículo y el testigo perdió la conciencia durante algunos minutos. En su oficina, el profesor Vera nos expuso su teoría sobre el incidente de Santa Bárbara, una descarga eléctrica que le produjo un shock a Chito Cerda. ¿Cómo se produjo esta descarga? Debido a un tipo de gas, el gas radón, que salía de una grieta en forma natural. Supongamos que tenemos el cerro ahí, estamos en el tope del cerro y aquí está el camino. Entonces, la grieta está más o menos en esta posición. O sea, es una grieta muy profunda. Por aquí había un pino. Aquí entonces escapó radón, digamos. Entonces se formó, por decir así, una nube. Una nube de radón. Por otro lado, aquí arriba había una tormenta, entonces se produjo entonces una descarga entre esta y esta. Entonces cuando llegó a una distancia en donde se pudo establecer el arco, entonces se, supongamos que hoy haya llegado la nube ahí, se produjo aquí el ovni. Evidentemente, en mi manera de ver que este tipo de ovni se debe entonces a la disipación de la energía eléctrica que está contenida en la nube que se disipa a través de este. Y aquí interviene la conductividad promovida por los gases radioactivos que existen en la atmósfera. En realidad recibe un choque eléctrico muy similar al choque eléctrico que uno recibe cuando va al psiquiatra y le hacen un choque eléctrico. El paciente normalmente se despierta hablando con incoherencia, todas las cosas que ocurren en sus sueños se le aparecen ahí. Si el plasma es una descarga eléctrica que puede provocar alucinaciones, contracción de los poros de la piel y crecimiento de la barba, ¿podría ser esta la explicación para lo sucedido al cabo Valdés? Pero todos sus nervios se contraen y al contraerse, por ejemplo, los pelos de la barba tienden a crecer, como sería el caso del norte, del cabo Valdés en el norte, que apareció con barba más crecida. porque él seguramente recibió un choque eléctrico y se contrajeron todos los músculos, entonces eso hace aflorar los pelos que están creciendo, se quedan atrás, podríamos decir, entonces se recoge la piel y los pelos afloran hacia la piel. La patrulla se perdió el sentido porque toda la patrulla recibió una descarga, él probablemente se acercó en forma peligrosa y por eso salió mucho más dañado. en una forma o en otra él resultó más damnificado que el resto de sus compañeros. Fue temerario. Fue temerario seguramente y entonces si el reloj falló, si era electrónico o eléctrico de cualquier excepto que hubiera sido mecánico, pero si es eléctrico o a pila, fatalmente se descontrola bajo una descarga eléctrica. Acompañamos al profesor vera a Santa Bárbara al interior de la zona cordillerana de la región del Pío Pío para comprobar la validez de su teoría sobre el incidente de Chito Cerro. Aquí fue donde realmente se me trajo Chito la vez cuando yo le hice la entrevista del año 68 y aquí había un pino, había un pino, han pasado 20 años, ahí están los renuevos de los pinos. La grieta que yo hice mención es justamente está aquí en este barranco, entonces lo más probable es que aquí hubo una emagación de radón y se encontró con la nube arriba, entonces se produjo una bola de fuego y entonces se saltó una chispa entre la nube y la nube de radón, que también es ligeramente conductor de electricidad. Sí, justamente el Chito me mencionó en esa oportunidad que el señor Carlos Sandoval le había pasado un caso similar. En ese mismo lugar y en la misma época, la familia Sandoval vivió una experiencia que les resultó aterradora. cuando veníamos aquí en el altito de ahí yo vi la luz ahí, esa que venía subiendo así, así, así. De la puntita ahí llegamos por aquí más o menos fue cuando nos enfocó de un viaje a la luz. que nos fuimos a la orilla y yo de ahí anduve perdiendo los quilates, como que no me acuerdo mucho. Y lo otro que a mí me da la impresión que el auto se detuvo, que no lo detuvo él. Yo me había trasladado del susto para el asiento de atrás del vehículo porque como yo pensaba que me querían quitar al niño, ese era mi miedo. ¿Por qué pensé eso? No sé, no, no. A mí se me ocurrió que me querían quitar el niño para estudiarlo, no sé, una cosa así. No pensé nunca que me querían a mí o a él sino que querían la guagua porque yo de lo que estaba segura era que era algo sumamente extraño lo que lo estaba pasando, que no era un vehículo, no era un avión, no era nada de eso porque era una cosa que no hacía nada de ruido y nosotros en ningún momento escuchamos nada sino que solamente veíamos la luz y en los momentos en que la observábamos era cuando le veíamos esas lucecitas como a los lados así. Y en el centro tenía el foco grande. Y en el centro estaba la luz esa inmensa. Yo quedé tan nervioso que después yo no podía tomar el volante porque yo hacía así, hacía así, de esta manera me movía, se me movían las manos y no había cómo hacerlo, caminar el auto. Y la forma como desapareció la luz eso también fue una cosa demasiado rápida. Se hizo, se movió así para arriba e hizo un movimiento para el lado así. y desapareció. Más de media hora no fue lo que estuvimos detenidos que yo pensaba, siempre pensaba eso. Y cuando llegó mi mamá nos dice que es tal hora, bueno, yo tampoco. Claro, y ellos dicen que nos vieron a nosotros como, o sea, nos notaron en la cara que algo nos había pasado. Tanto Carlos Sandoval como su esposa no recuerdan lo que hicieron durante dos horas aquella noche. Es decir, sufrieron mesenta tiempo perdido y el ovni que describen es similar al que vieron los conscriptos en Putri. en esta área del valle del río Hudson, al norte de la ciudad de Nueva York, a comienzos de los ochenta se registraron numerosos avistamientos. Por eso resulta hasta cierto punto paradojal que precisamente aquí nos encontremos con un investigador que cree tener una explicación científica para gran parte de estos fenómenos. Seguimos investigando la teoría de una descarga eléctrica que pudiese provocar alucinaciones esta vez en los Estados Unidos. En las afueras de Nueva York, el astrónomo John Burke nos conduce a grutas de piedra de la época precolombina que poseen grandes concentraciones de energía. Mediante estos sensores, el astrónomo John Burke descubre que el aire dentro de la caverna tiene una carga eléctrica negativa más alta que lo normal. Las cargas negativas suben y las positivas bajan. La atracción que se produce entre ambas produce un pulso que tiene efectos sobre los organismos vivos. Hace 2.000 años, los habitantes precolombinos de las afueras de lo que hoy es Nueva York descubrieron estos efectos y decidieron manipularlos. Entonces elegían estos sitios cuidadosamente y después lo construían de una cierta forma para concentrar las cargas. experimentos realizados en estas cavernas con semillas de porotos y maíz demostraron que bajo estas condiciones crecen más rápido y mejor. Las cavernas funcionan como invernaderos de piedra, pero el plasma, aire cargado con electricidad que hay en estos lugares, también puede afectar a las personas. esta caverna en particular llamó nuestra atención por primera vez cuando un investigador local de ovnis había sacado fotos infrarrojas desde dentro de la caverna. Cuando estaba adentro, aunque nada fue visible al ojo desnudo, sacó una serie de fotos con esa película infrarroja y fue solo después que las habían revelado que apareció una bola de algo caliente y energético y probablemente un plasma como en este lugar quieto aquí, suspendido en el medio de la caverna. Y esa fue la primera cosa que llamó nuestra atención, que había energías plásmicas involucradas aquí. Sería visible incluso a la luz del día. Sí, durante el día un plasma reflejando la luz del sol tendría a parecer como un objeto plateado y probablemente tendría a ser redondo si no está girando rápidamente pero si está girando rápidamente y el plasma tiende a girar va a ponerse más plano y se esperaría que asumiera una forma más parecida a un disco. ¿Una fuerza como el plasma podría afectar a un ser humano negativamente? Claro que sí. Se podría decir que los efectos sobre el ser humano son conocidos. Golpearlo, digo. Sí, si te pega es como ser golpeado por una pelota de relámpagos y pelotas de relámpagos ocasionalmente le han pegado a la gente. Una pelota de relámpagos es una forma muy energética de un plasma y a veces ha tenido efectos pequeños sobre la gente. Otras veces los ha dejado inconscientes o ha quemado su ropa. Depende de otras energías involucradas en el incidente. Un científico psicólogo, el doctor Michael Parsinger ha hecho unos experimentos maravillosos en el laboratorio en que conecta cables a un casco metálico que produce una imitación del campo magnético de la Tierra. Y usa sujetos voluntarios y simplemente los somete a fluctuaciones similares a lo que podríamos experimentar aquí entre la medianoche y el amanecer y que a menudo reportan experiencias que incluyen experiencias religiosas y también abducciones de ovnis. De hecho he encontrado que la configuración es muy importante. Si se pone cantos gregorianos en el fondo es más probable que la gente tenga experiencias religiosas pero si se pone la banda sonora de encuentros cercanos del tercer tipo es más probable que la gente tenga experiencias de abducción de ovnis. La experiencia se sucede ahí en el laboratorio y le reportan que están en el bosque que hay una luz fuerte dentro de los árboles y rayos blancos moviéndose hacia ellos y es muy muy parecido a los informes de abducciones. O sea que en el plasma podría explicar las llamadas abducciones. Bueno por lo menos algunas experiencias al menos algunas abducciones. ¿Dónde está hoy el cabo Valdés? ¿Cuándo se sabrá qué le ocurrió realmente? ¿escogió él una fecha para entregar su versión? Si el ejército hubiese considerado que el cabo Armando Valdés estaba loco habría tenido forzosamente que darlo de baja pero no fue así. Tras un año de investigación confirmamos que sigue perteneciendo al ejército y hoy es suboficial. Siguiendo un procedimiento reglamentario pedimos al departamento de comunicaciones del ejército que autorizara a Valdés a otorgar una entrevista. La respuesta fue negativa. ¿Hay forma de descartar un engaño deliberado en el caso Valdés? Le preguntamos a nuestros entrevistados si se habría justificado una cosa así en esa época. Hay muchos otros métodos menos llamativos para hacerlo. No, no, esto fue una cosa que pasó para la cual pueden haber muchas explicaciones pero allí en Pampa Yoscuma pasó algo y yo creo que el ejército a la larga debe haber lamentado no haber digamos cerrado un poco las puertas antes. Mis caballés eran un clase normal, bastante normal, yo diría normal de promedio cuatro, cinco, cinco nomás. Pero después de esta experiencia su rendimiento se puso para serio, mejoró su rendimiento yo diría que le hizo muy bien incluso yo hasta comenté que le daría falta que a varios los sacaran dar una vuelta en Omni para ver si mejoraban porque realmente el hombre maduró y siempre hablaba de ese vacío que él tenía de esa gran duda pero él después no quería saber más quería desvincularse de este asunto el mismo incluso también no solamente fue una decisión de tomar yo creo que de la superioridad eso de destinarlo sino que también fue una decisión de él que él quería salir del tema y no quería que ya no lo buscaran más yo sé que hay algo que sale de lo normal creo que existen algunos que existen objetos voladores no identificados yo creo que hay de dónde vienen qué son no lo sé pero como dije antes no creo un brujo como decía Gray pero que los hay y creo un poquito en que esto existe mientras más estudio este fenómeno menos me gusta mientras más aprendo de él más temor me provoca eso es algo que yo considero malo me gustaría no tener esa opinión y no tener que decirlo pero todas las evidencias me llevan allá la evidencia me el sabrá sus razones con las cuales no ha hecho una una demostración pública de lo que realmente a él le aconteció. No sé en realidad sus causas, porque no lo he visto, no he tomado ningún tipo de contacto, no sé, no. El cabo Valdés ha vivido todos estos años prácticamente recluido en el servicio veterinario del ejército en Coyhaique. Pero dicen quienes han podido establecer contacto con él que está dispuesto a poner fin a la incógnita dentro de poco y escribir sus memorias con la verdad de lo que vivió. El tiempo es el fuego en el cual nos quemamos, decía uno de los personajes de la serie de ciencia ficción Viaje a las Estrellas. Y es en ese lapso, en aquellos minutos de tiempo perdido, sin explicación, donde seguirá viva la historia del cabo Valdés. Mientras él tal vez intenta recomponer los pedazos de su memoria, para los ufólogos se ha convertido, hasta hoy, en una leyenda viviente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!